Vamos a hablar un poco de arte porque en el Centro Cultural de España se puede ver la exposición del español Filipe Kustik. Lo definen desde allá como uno de los artistas jóvenes más importantes de España y les adelantamos de qué va. A mí lo que me gusta hacer es materializar mi creatividad, darle forma a lo que sucede en mi mente ya puede ser a través de la fotografía y el Photoshop o la performance o el videoarte. Pues he trabajado mucho para marcas de moda como Del Pozo, Paloma Spain, Gucci, también para revistas como Vogue. También he trabajado para Rosalía, para María Forqué, en el mundo musical. Ha sido un proceso muy orgánico realmente, me fui guiando por lo que me apetecía hacer en ese presente y en un comienzo yo pensaba que me quería dedicar al mundo de la moda a hacer ropa realmente, a ser diseñador pero cuando me metí en el mundo de la moda me di cuenta de que me gustaba fotografiar más que diseñar y luego fotografiando me di cuenta de que realmente me interesaba algo más que solo fotografiar la ropa sino crear un mundo, crear todo un imaginario. Yo soy completamente autodidacta, yo aprendí con tutoriales de YouTube por Internet que es un poco una forma de aprender en el siglo XXI, es algo muy fácil, muy cercano y cualquier duda que tengas la pones en Google y te aparecen muchas soluciones y alguna de ellas es la acertada. Así que sí, mi formación es autodidacta. Pues la muestra se llama Presente Mental, como bien dice el título, lo que estoy haciendo es comunicar cuál es el paisaje de mi mente ahora mismo, de lo que he hecho previamente y la forma en la que me quiero proyectar hacia el futuro en base a lo que estoy haciendo en este presente y eso. Me gusta retratarme porque yo soy también un lienzo sobre el que puedo escribir y yo como utilizo el cuerpo como si fuese un templo en el que se decora en el exterior lo que sucede en el interior me gusta retratar además de otras personas a mí mismo ya que eso me permite también llegar a conclusiones mentales que a mí también me ayudan a evolucionar y a aprender más. Pues Rosalia y yo nos conocimos por internet, por Instagram y de Instagram pasamos a la vida real y de la vida real ella pasó a proponerme fotografiar su proyecto El Mal Querer, que era el disco que ha salido y yo acepté encantado y así fue muy orgánico también, fue algo muy fácil, empezó desde la amistad. Ella lo que me propuso no me dio una guía tampoco demasiado concreta, simplemente me dijo que yo entendí en base a lo que me contó que ella quería revitalizar y darle una nueva perspectiva a la cultura castellana pero también al flamenco ya que ella a través del sonido lo que ha hecho es darle una vuelta al estilo flamenco pues yo lo mismo pero desde un punto de vista visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!